Mucho cuidado si circulando con nuestro patinete de Xiaomi notamos una fuerte holgura que antes no teníamos. Puede ser motivo ello de un accidente. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Lo que quiero decir no tiene nada que ver con la típica holgura que el cierre nos coge simplemente por el uso, que podemos solucionar añadiendo esta pieza en el interior. El motivo por el que podemos tener un accidente si notamos de repente esa holgura es lo siguiente. Aquí tenemos un tornillo que es el que nos hace de fijación para la articulación. Vibraciones, tensiones o la simple fatiga del metal del tornillo puede producir que este se parta. Quedándonos parte de él aquí dentro. No os puedo mostrar el otro extremo del tornillo porque yo lo perdí y fue cuando de repente apareció esa holgura. El tornillo originalmente es este. Se me ha partido por aquí por el final de la rosca, que es la parte que tenemos aquí en el interior. Lo mejor es que tengamos un tornillo ya preparado por si esto nos ocurre. Su instalación es muy sencilla. Posicionamos el manillar en la posición de cerrado. Lo sujetamos porque nos queda suelto. E introducimos el tornillo por este lado. Nos va a costar porque no nos encaran todos los agujeros y debemos de moverlo hasta que encontremos la posición. Ya lo tenemos dentro. Y seguidamente, roscamos la otra parte. También nos va a costar que no se encare. Ahí está. Y ahora sujetamos este lado y roscamos. Es posible que este lado se nos mueva pues con otra llave lo sujetamos. Y ya estaría montado. No apretéis el tornillo con demasiada fuerza ya que al estar sometido a más tensión podríamos facilitar su rotura. Y bien, este breve vídeo ha sido para explicar la probabilidad que podemos tener de accidente si nos cae ambas partes del tornillo y se nos queda completamente suelto el manillar. Si os ha gustado dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!